Aunque me digas te quiero Aunque me llames mi vida No, no y no, no te lo voy a creer Esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Pero no, no y no, no te las voy a creer Ya tú ves como todo pasa en esta vida Yo prefiero una ilusión perdida A que me vuelvas a engañar Una vez me dijiste que tú me querías Y recuérdate bien vida mía Que te fuiste un día, no volviste más No, esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Pero no, no y no, no te las voy a creer Ya tú ves como todo pasa en esta vida Yo prefiero una ilusión perdida A que me vuelvas a engañar Una vez me dijiste que tú me querías Y recuérdate bien vida mía Que te fuiste un día, no volviste más No, esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Pero no, no y no, no te las voy a creer Pero no, no y no, no te las voy a creer No, 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 no tomas Tu te fuiste un día, no, no te las voy a creer Gracias por ver el video